El fin de semana cobró fuerza la noticia de que el heredero al trono británico había informado a Harry y Meghan que impediría que sus hijos tuvieran títulos reales. Mucho se ha especulado sobre la relación que existe actualmente entre el príncipe Harry y la familia real desde su entrevista con Oprah Winfrey en marzo. Se dice que su padre, el príncipe Carlos, no quiere verlo ni hablar con él. Este fin de semana se escuchó fuerte la noticia de que Carlos haría todo para quitarle a los hijos de Harry el derecho a tener los títulos de príncipe y princesa. De hecho, se dijo que él mismo habría informado de esta decisión a los duques de sus ex. Esto fue lo que aseguraron supuestas fuentes cercanas a la familia real. Sin embargo, el diario inglés The Times se acercó a expertos en la familia real británica y allegados para consultarlo sobre este tema y ellos han asegurado que esto es imposible. Desmintiendo así lo dicho supuestamente por el hijo de Isabel II, es gracias a una ley real establecida por el rey Jorge V en 1917 que estipula que todos los hijos e hijas, nietos y nietas del rey o reina en el trono obtendrán los títulos de su Alteza Real que es imposible que los niños de Meghan no reciban estos títulos, comentó el experto Hugo Vickers. La única manera para que esto no sucediera, sería que Isabel II cambiara esta ley, algo poco probable ya que sería crear más polémica en torno a las acusaciones de racismo que Meghan Markle y el príncipe Harry hicieron durante su entrevista con Oprah Winfrey. ¿Podría el príncipe Carlos cuando sea rey? Sí podría, pero los expertos creen que aún así es poco probable que lo haga ya que, una vez que ascienda al trono, tendrá muchas otras prioridades que atender. Empezando por lograr que su esposa, Camilla de Cornwall sea aceptada como reina consorte, habrá que esperar la próxima reunión que Harry tendrá con su familia. Ya faltan pocos días y, dado que Meghan Markle no lo acompañará, podría darse la oportunidad de dialogar para arreglar sus diferencias. Gracias por ver el video.